Santino Riva también estuvo presente en la sexta fecha del campeonato cordobés de motocross que tuvo una gran convocatoria más de 270 pilotos divididos en 17 categorías formaron parte de esta competencia que se llevó adelante en la quinta el joven volante de la ciudad de rosito volvió a tener una buena performance terminó noveno en la primera manga y quinto en la segunda manga siempre dentro de la divisional 85 centímetros cúbicos de santino sigue sumando experiencia en este su primer año de competencia en el certamen provincial que agrupa además también a varios pilotos de otras provincias debido a que a nivel nacional la competencia por el momento es escasa se va reanudando de a poco gran convocatoria tuvo nuevamente esta fecha del campeonato cordobés de mx de más está decir que juan pablo del fabro el otro piloto de la ciudad de rosito que nos representó se quedó con la victoria en la mx 3b santino riva volvió a cumplir con su presentación o en su presentación en el campeonato cordobés de moto cross mx de más ¡Gracias!